¿Cómo entender el ciclo de Krebs? Mi nombre es Jamerson y junto a Miriam, Kennedy y María le vamos a explicar en una canción, así que acompáñanos a ver este pequeño video. Se me van a enloquecer, comencemos la lección, proteínas, lípidos, carbohidratos, sienten su metabolización. Llegan al mismo lugar, formando ese trico A, mirando inicio el ciclo que nos va a cargar a pasar. Por otro lado llega el piruvato, es el carmoso silenoxal, acertando. Aceptico A, junto a los alacetato, me dan formación a citrato. Pero aquí actúa el acitrato sintasa, que es una enzima ligasa. Luego la cotinaza forma así, sacó el tato, solo es de acitrato, lo deshidrato. Esta misma enzima forma el isocitrato, solo a la vez lo rehidrato. ¡Oh! 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 Después de todo será el alacetato, el alacetato, el alacetato, que dentro de un rato se volverá suscínico. Para que esto se dé un complejo que pasa, del alacetato, el alacetato, el deshidrogenasa. El alacetato, el deshidrogena y libera. Y eso es lo que pasa unido al asesinato, del deshidrogenasa. Liberando un favor que formó el fumarato Que con agua el fumaraza me lana el malato Para que termina la mala toda sin renanza Que me transforma en la gato en la acetato Y sin olvidar que tal lo que libera Volvimos al inicio y aprendiste a mi manera Aprendiste a mi manera Este fue el siglo de crees que al final nos va a dar Tres na y una tepe, deseo dos y un fa Aprendetelo bien, no te vas a olvidar Esta es la canción, siempre vas a tararear Este fue el siglo de crees y nos vas a dar Tres na y una tepe, deseo dos y un fa Aprendetelo bien, no te vas a olvidar Pues esta canción, siempre vas a tararear Aprendetelo bien, no te vas a tararear Aprendetelo bien, no te vas a tararear